Mujer de mi alma, ya llegó tu niño Mujer de mi alma, ya llegó tu niño Quiereme que estoy, falta de cariño Quiereme que estoy, falta de cariño Déjame esta noche amanecer contigo Déjame esta noche amanecer contigo Que yo tengo miedo de dormir solito Ay, que yo tengo miedo de dormir solito Que yo tengo miedo de dormir solito Por favor yo te lo pido mami, ven a consolarme Por favor yo te lo pido, ven a consolarme Que yo soy un cuerparito y necesito una madre Que yo soy un cuerparito, necesito una madre El solterito del sur, ay hombre Saludos para todos los bachateros Mujer de mi vida, vengo que me pena Mujer de mi vida, vengo que me pena Ay, no dejes que el niño sin tu amor se muera Ay, no dejes que el niño sin tu amor se muera No dejes que el niño sin tu amor se muera Yo quiero una madre que venga a ñoñarme 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 Desamparado estoy, necesito una madre Desamparado estoy, necesito una madre Dímelo por favor, si es que tú quieras dotarme Esto es el puanito, esto es el puanito, esto es el puanito Necesito a una mujer que quiera dotarme Necesito una mujer que quiera dotarme Necesito una mujer que quiero dotarme, necesito una mujer que quiero dotarme.